La mejor manera de presentarlo sería, nos vinieron a visitar Música Chiva, pero lo que pasa es que estoy hablando casi como en singular, Música Chiva son dos, es uno, uno canta, otro baila, o los dos juegan a qué? Somos dos, un dúo, yo que canto y toco el bajo, y Carolina que baila, lo hacemos en simultáneo, tanto los ensayos como las presentaciones en vivo, somos una banda de rock con bailarín, y fue como por accidente, porque en realidad ella estaba en otros lugares, digamos, bailando en el ballet, haciendo esas cosas, y yo estaba tocando con bandas más de rock tradicional, y de golpe por la vida, terminamos quedando nosotros dos, así que nos quedó otra que empezar a ensayar juntas, y así fue como orgánicamente, armamos esto, que digamos, para expresarnos, es lo que más cómodo nos queda. Caro, mucho ensayo me imagino para todo esto, ¿cómo viene? Sí, al principio como medio loco también, así como animarse a bailar algo que no tiene nada que ver con la técnica que iba, qué sé yo, aprendiendo, sintiendo, y hasta que nada, fue cuestión así de destrabar, y decir, bueno, también capaz que esto puede tener movimiento, y así empecé, y sigo buscándole la verdad de todo esto, cómo bailar en este momento, con esta música. ¿Cuál es más o menos el orden, me imagino, en la parte compositiva, pero hasta llegar al producto final, a lo que uno ve? Medio común, por ahí ven algunas letras, por ahí alguna música, y se va desarrollando, capaz que eso, mientras yo estoy armando esa parte, capaz que ya puede estar probando secuencias de movimiento ahí al lado, y así, como que se va empalmando, es así, capaz que en vez de una batería, un chabón al lado tocando la bata, tenés un chabón, una chica bailando al lado, entonces, como que termina saliendo todo junto, muchas veces el sonido queda influenciado por el movimiento, o por sugerencias de ella que, no sé, que quiere encargarlo por algún lado, y si no, a veces sale la canción terminada, y capaz que ella la escucha, no le pasa nada y no baila en esa canción, o para él le gusta, y arma una secuencia de movimientos para esa canción. Y ahora, ¿cómo se resuelve el tema de ponerle una groupie? Porque ahora estamos hablando, está Bárbara y Dick, en arriba del escenario, ¿no? Está acordando una pareja, o Pimpinela, pero, ¿cómo se maneja el tema de un fanático, o una fanática que diga, me firmás? Un chabón, si un chabón le dice algo a ella, y lo tengo ahí al toque, le meten a Pimpinela. ¿Y vos, Caro, más o menos cómo lo resolviste? No, yo confío. Bueno, creo que acá se nota ampliamente la diferencia entre uno y otro. ¿Tienen lugares? ¿Les ha costado el hecho de tener que mostrar este espectáculo así? Y no hay muchos antecedentes de bandas que laburen con bailarines, entonces generalmente no está preparado el circuito, ni los lugares para tocar, vos cada vez querés pedir una fecha, pero ahí te dicen, no, como que no entienden los chabones. Nosotros por suerte... No se entiende todavía, pero es hasta que empieza a salir y se vea otra cosa, qué sé yo, diferente. Somos dos y una persona baila, digamos, ella baila... Y además nunca está preparado el espacio, ni la superficie para la danza, pero la idea es que la danza pueda estar en cualquier lado, en cualquier lugar, en cualquier espacio, aunque sea mínimo, todo lo que se puede ver. Recién estábamos hablando que está bueno comer muchos zapatitos y zanahorias. Sí, para los que tienen hijos, como nosotros, por ejemplo, todo lo que tiene calabaza es muy digestivo, aparte muy rico, la calabaza es digestiva. Ajo picadito con aceite y pancito así untadito. ¿Está el ajo puerro o porro? No sé cómo se le dice. Cebollín, es de la familia de las cebollas. Ah, pensé que era del faso. Pero eso es muy tradicional, sí. No, no, no. No hay ajo, pero que sí hay dulce, licores, brownies. Es la suave sensación del mal, subiendo por tu cuello lo que buscas, como un cosar de arañas, tesoro que te merece un sueño. Un filo de luna está aquí. Llegamos a la parte final de Cartago. Quería aprovechar estos minutos, aparte de saludar a toda la derecha que siempre nos ve y nos detesta, en decirle a nuestros amigos que les guste el heavy metal, rock pesado, sobre todo leer un libro interesante de música, que pueden conseguir ya en todas las librerías y kioscos del palo, como le llama, Eligiendo la Muerte. Tengo un nombre un poco delicado para el Día de la Madre o ese tipo de cosas, pero muy entretenido, que es la historia del lead metal y el greencore. Este es el primer libro que edita la revista Headbanger. Para mí, una de las mejores revistas que hay en el país dando vueltas. Está bien, está por ahí dedicada, es verdad, al rock pesado, pero está tan bien hecha, es tan divertida de leer, y tiene uno de los mejores momentos en bibliografía de rock, que son realmente páginas de historia que se están escribiendo. Esta revista que dirige Hugo García, que es el que ha traducido este libro y lo ha puesto en escena para los argentinos, para los latinoamericanos, de alguna manera también nos enlaza a nosotros que trabajamos de manera independiente en un medio de comunicación tan masivo como es la televisión. Así que muy contentos de presentarles este libro, la historia del greencore y el lead metal, que son dos géneros, el subsuelo del under, imagínense. Si ya escuchar Metallica en los 80 era ser... Imagínense escuchar las bandas que estaban más abajo todavía. Todo eso en una compilación, entrevistas exhaustivas. Este es un trabajo que ha hecho Albert Mutrian, que le llevó dos años de investigar los orígenes y por qué viene esta fascinación que ha provocado este movimiento musical tan brutal, tan inescuchable en radio, porque hasta las radios los han ninguneado, que es el greencore o el lead metal. Así que están invitados, esperamos seguir presentando libros, pero una alegría muy grande para todos nosotros decirle a los amigos de Headbanger que Cartago también se alegra de todo esto. Ya saben, eligiendo la muerte, si lo van a regalar, tápenle la tapa y después dicen, uy, mirá qué linda sorpresa, un libro con decapitados. Pero bueno, ustedes saben que el greencore también tiene mucho de humor negro. Con esta alegría, otro libro más para tener en nuestra biblioteca. Nos despedimos hasta la semana que viene con más Cartago, acá por este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!